Uno por pareja, retira los sobres Aguanta A ver si sale el negro de Whatsapp Somos ocho, cuatro y cuatro Ey Cooper Yo con quien voy Ahí se los cambiaron Hermanito Video Me sale los mod Son dos celulares Son dos celulares, uno por pareja Y la candelilla, pie en fuego, loco, salió El Chado, ¿quién está aquí? El Chado Machado, Machado Chocuari, David Arroyo, venga para la foto Mira la que me salió El grupo, Machado Arroyo Edición limitada Porque el que va a salir en Panamá es en azul El álbum normal es en azul Está bien, que lo más está trabajando Estamos arreglados Si sabes lo que estás tomando ya ¿Cómo te encuentras, Pipa? Muy directo ahí, Pipa Te voy a rodar Ayuda 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 C-, y-y-y-y Ellache oku Os determination